Y ya le adelantaba que un queridísimo de la Casa de la Cultura Boliviana en sentido general estaba en nuestro set. Por supuesto que hay que recibir así, con honores siempre, al maestro Freddy Céspedes que en esta ocasión nos trae una gran noticia. ¿Cómo está, profe? Qué lindo verlo siempre en viernes acá. Sí, realmente es un lindo fin de semana. Yo te felicito por tu programa y antes comentaba que te admiro porque realmente cada día es un concierto para ti. Pero bueno, ya estoy muy contento de estar nuevamente en este programa Latidos y había ya el gran canal, realmente es un canal tan fantástico con una actualidad y noticias que siempre están vigentes, esa es la palabra. Bueno, te hago una visita porque he recibido una invitación. Una gran invitación, profe, hay que decirlo. Una invitación de la Orquesta Sinfónica Nacional que, bueno, tú sabes que yo he sido componente de la Orquesta Sinfónica por más de 50 años. Yo empiezo a revisar y me doy cuenta de que pasaron los años. Pero hay una historia linda, ¿sabes? La música había sido parte de la historia de una persona. Claro, te imaginas en 50 años todo lo que he tocado, lo que he interpretado, lo que de solista, de director de la orquesta. Es toda una vida, es como haber vivido 10 vidas. Porque realmente todos los días hay una novedad, te encuentras con sorpresas. Y bueno, te quiero comentar de que más que todo es un homenaje que está haciendo la Orquesta Sinfónica. Me está haciendo un homenaje. No solamente por el trabajo de la orquesta, sino también, tú sabes, en el alto, estoy trabajando muchos años y sigo haciéndolo, formando chicos, como que aquí hemos venido con una orquestita que son chicas salteñas que están buscando en la música una perspectiva en su vida. Entonces, la Orquesta Sinfónica, que en este momento me hace esta invitación, yo tengo que agradecer a Beymar Arancibia, que es el nuevo director, recién lo han posesionado, yo lo felicito. A principio de esta semana teníamos la noticia, la buena noticia, hablábamos con él y decía que era también un camino y una responsabilidad para con el país tener este camino. Y es una persona realmente positiva, nos conocemos de muchos años. Estábamos comentando que hace, mira, 20 años, yo estaba dirigiendo la Orquesta Sinfónica, estaba en la Orquesta Sinfónica, estaba dirigiendo una obra de Rimsky Korsakop y él estaba de mi asistente, como joven que estaba, bueno, después ha viajado a Estados Unidos, se ha profesionalizado y en este momento es un músico dedicado exclusivamente que está dando muestras de querer trabajar por la cultura en el país y eso es lo importante. Y él está manejando un poco la orquesta, incentivando también lo que es la cultura en nuestro país. Bueno, él me hace la invitación primero por el homenaje y después me invita a dirigir la orquesta. Para mí ha sido emocionante, emocionante, porque ya te digo, yo he vivido y sigo viviendo de la música y para mí la orquesta ha sido mi casa durante muchísimos años. Mira, yo volví después de estudiar en la Argentina y se me abrieron las puertas en la orquesta, me nombraron concertino, tú sabes, he sido concertino. Y el año 80, estamos hablando, mira, hace muchísimo tiempo, yo hice un concierto y bueno, me gustó muchísimo el concierto y me nombraron director, también titular de la orquesta sinfónica. He sido durante tres años director, en ese momento dirigí Incallasta, es la primera ópera boliviana de Atiliano Ausa que tuvo un éxito muy importante, tuvimos casi 30 representaciones en dos temporadas porque había un público que hacía cola y era, Incallasta es un tema, es un tema de una fortaleza que hay en Cochabamba con una historia muy linda, siempre se da en estas óperas de un militar, por supuesto, incaico, que estaba enamorado de una chica, no me acuerdo el nombre, miran, han pasado muchos años. Hay que retomar entonces esa obra, pero resulta que hubieron unos celos en el sistema de gobernación y había otra persona interesada también en la chica y al ver, al no tener la respuesta de ella, era una época de sequía, no llovía, tenía que hacer un sacrificio humano. No me diga que hicieron la chica, ¿no? Sí, y tuvieron que sacrificar a la chica. Claro, la historia es... Y tú sabes que la sacrifican a la chica y el escenógrafo de un arquitecto, me acuerdo, un gran amigo también, no sé cómo, qué efecto hizo, que empezó a llover. ¿Te das cuenta? O sea, que un poco hay una cosa tradicional. No, bueno, mira, estoy hablando de hace más de 40 años atrás con una obra que me impresionó muchísimo. Fue tal el éxito que nos repite. Y había gente del pueblo que entraba a la ópera por el tema, por la música, por la vestimenta, por los bailes que habían típicos, por los cantantes que eran Gastón Paz, había Prada, un tenor que volvió de Italia, un gran tenor, María René Ayaviri era soprano. Una obra de lujo. Realmente de lujo. En ese momento era un grupo fantástico. Te estoy contando porque ya es parte de esta historia. Y después hice varias óperas, hice Lucia de la Merdur, Pallachi, Tosca, porque los mismos cantantes, en cierta medida me obligaban a Freddy, tenemos que hacer ópera. Pero entre medio hice muchos conciertos. Y después me vino una beca a Alemania. Y bueno, viajé a Alemania porque los alemanes querían que yo haga también ópera alemana, Wagner, etc. Claro, yo no es que no quería hacer, sino que se precisa un presupuesto infernal porque esas óperas requieren una escenografía, cantantes de otro nivel. Bueno, estuve ahí una temporada y a la vuelta, claro, volví de concertino. Yo feliz, otra vuelta con mi violincita a estar. Y bueno, ya he seguido trabajando. Y bueno, yo te hablo un poco del reconocimiento, tal vez es por todo ese trabajo que he hecho. Era profesor del conservatorio. Viajaba a Cochabamba. Hice el profesor del Instituto Laredo de Cochabamba también. Y seguía dirigiendo los directores. Me seguían invitando para dirigir la orquesta. Siempre al año hacía algún conciertito. Y así llegó el año 2000, ¿ves? Así con una actividad importante, con solistas. Siempre tocando de solista también con mi violín, con directores rusos. Hice el concierto de Cachaturian como violinista. Sinfonía española de La Ló. El concierto de Saint Saint, el número 3, con un director ecuatoriano. Tenía compañeros cubanos, con los cuales he dado conciertos, el doble concierto de Bach. ¿Usted alguna vez ha cogido vacaciones? ¿Ha tenido vacaciones usted alguna vez? ¿Cómo? ¿Ha tenido vacaciones usted alguna vez? ¿O siempre ha estado trabajando? No, es que ya te digo. Yo creo que me pasa lo que a ti te está pasando. ¿Sabes? Nunca he trabajado. El otro día comentaba, a través de la invitación esta, nunca he sentido en mi vida haber cumplido, ay, tengo que ir a la orquesta o algo así. No. Yo llegaba a mi casa, sacaba mi violincito, iba a ensayar o dirigir. Tenía muchos grupos de cámara, así como ahora tengo la fila nueca del alto. O sea, mi vida ha girado prácticamente dentro del arte, dentro de la música. Y por eso pienso que todos deberían dedicarse al arte. Porque, ¿sabes? No es trabajo. Estos compositores, estos grandes, desde los barrocos, Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart, Beethoven, y Tchaikovsky, nos han regalado tanto material que nos han enriquecido nuestra vida. Yo soy millonario de haber tocado tanta música de estos grandes compositores. Y ahora mismo, ya te digo, he tenido la invitación de la orquesta sinfónica y precisamente de Weimar para dirigir este próximo concierto. Además, hay que decir cómo se llama. Se llama Sembrando Música. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Mira, es justo. Mira, acabas de decir el título. Creo que hay que sembrar en la vida. Hay que sembrar. En todo lo que uno hace hay que dejar parte de la vida sin esperar respuesta. La verdad, hay que darse. Y yo creo que en el fondo, es lo que decía Jesús, ¿no? Hay que vivir para el prójimo, apoyarlos, darles una oportunidad. Porque los chicos que he formado también, después ya en el Alto, y en muchas escuelas, han cambiado su vida, ¿no? Y entonces están haciendo cosas que seguramente les representan una satisfacción también personal, ¿no? Estoy convencida. ¿Qué se va a escuchar en este concierto? Uy, tienes que venir a escuchar para saber. Uy, profe, profe, viente para que se mire. Están invitados todos. Lien también, realmente, tienen que venir. Bueno, pero te voy a comentar que un poco he escogido obras que tienen que ver con todos estos años que te estoy contando de mi vida musical. Montes Calderón era un director que yo lo conocí hace muchos años, un director boliviano que era director de la Sinfonía y él escribía las partes. No había fotocopias. ¿Te imaginas lo que es escribir una sinfonía para primeros violines, segundos, violas, chelos? Todos los... Era realmente increíble. Berudito. Hay un montón de ese tipo de partituras. Bueno, y él hizo un arreglo de la trilogía India de Salmón Vallivien. Una obra bellísima que representa nuestra costumbre, tiene que ver con Copacabana, con Sicuri, con las marchas de los... Yo diría con la costumbre de caminar, más que marcha, caminar. Después estoy dirigiendo una obra de Piazzolla que se llama Fuga. Fuga, claro, tiene que ver con una ópera que él había escrito en 1968, 1968, que se llama María la Tanguera. Uf. Entonces, esta fuga es una fuga que es parte de la ópera, pero ha tenido tal trascendencia como música que se ha vuelto una obra de concierto. Y entonces, bellísima. Entonces, hay solistas, hay violinistas, flautistas, fagotistas, de solistas, y la orquesta que da un marco impresionante. ¿Y por qué la estoy tocando? Porque yo lo conocí a Piazzolla cuando todavía no era famoso. Porque Piazzolla en ese momento es internacional. Yo estudiaba en la Argentina y él dio un concierto y la gente no valorizaba y decía, no, no nos gusta. Y mire ahora cómo es. Y en este momento Piazzolla y esta música es impresionante. Después vamos a hacer el danzón de Marquez, un compositor mexicano. Es una obra que ha tenido un origen en Veracruz y que era obra de salón, digamos. Danzón, de donde nació ahí en Veracruz y nació el danzón. Pero resulta que después se ha vuelto popular y Marqués le ha dado un carácter que comienza solemne, pero después se vuelve mucho más activo, más lindo, más, transmite una alegría increíble esa música. Y se ha vuelto, tiene otra historia, por eso te digo, se ha compuesto en 1995 y llegó un director mexicano aquí en 1999. Y la trajo. Salvador, y lo trajo y dirigió la orquesta y con tres años ya empezó a ser famoso y aquí, bueno, fue un éxito increíble. Entonces, para mí me trae ese recuerdo. Después viene Bach, que hay un solista que ha llegado, Gustavo Rosa, que va a tocar en un oboe especial, un oboe de que da una calidez a la música muy importante. Vamos a tocar de Bach entonces este concierto. Y voy a terminar con una obra de un compositor que para mí es mi preferido que es Cachaturia. Es una suite del ballet Gaillané que, bueno, es música con una armonía impresionante. Él es armenio, o sea, que tiene una riqueza folclórica impresionante. ¿Y por qué he escogido también Cachaturia? Porque hace muchísimos años cuando te contaba antes de que yo sea director, tuvimos un director ruso, Rubén Bartañán, y con él toqué el concierto de Cachaturia de solista con la orquesta y él dirigía. y realmente ya te digo, yo soy enamorado de Cachaturia. Su música es increíble. Yo invito que vengan a escuchar. Es música celestial en el sentido de la calidad armónica, etc. Pues ahí estaremos, profe, nos vamos a adelantar nada más de un concierto, sabemos que lo vamos a ver entonces feliz, disfrutando de haber sembrado tanta música, esto va a ser el 27 y el 28, hay que decírselo a los televidentes, por supuesto, en el Centro Sinfónico Nacional, y estará el maestro Freddy Céspedes dirigiendo, nada más y nada menos que esa gran orquesta que hoy habla muchísimo del trabajo que se hace desde la música en este país. Yo le agradezco, profe, estos minutos, por supuesto, estaremos ahí. Y además, he llevado un grupo de chicos de la Filadmónica del Alto, o sea que para ellos es una linda experiencia, te agradezco, entonces, nos vemos el 27, 28 en el Centro Sinfónico. Pues ahí estaremos, a partir de las 8 de la noche. Exactamente, gracias, felicidades a ti. como siempre, por acompañarnos. Y nosotros seguimos hablando de música a esta hora, el maestro Freddy Céspedes sigue conmigo en el estudio.